¿Qué es la caja fuerte? ¿Qué es la caja fuerte? ¿A quién le vamos a dar la combinación de la caja fuerte? Y me llamaron a mí y me hablaron, me dijeron y me explicaron la responsabilidad y me dijeron ¿Cuánto está dispuesto para que te demos la combinación de la caja fuerte? ¿Qué es la caja fuerte? Hermano, yo estaba nuevo, yo creo que ya yo no llegaba tres meses en esa empresa Pero ya el testimonio, el saber que era evangélico Mi hermano, de eso les agradó a él Y también de que yo venía con referencia de otra empresa Y el que estaba allá también había dado testimonio de mí Que por eso estaba en ese lugar Pero yo honestamente, mi hermano, yo lo vi como algo bueno Pero en ese momento, si yo le digo que yo entendí la responsabilidad Que me estaban entregando Yo acepté aquello Pero no entendí la responsabilidad Después que yo escuché los comentarios Y escuché a mi hermano que sí Que si en cualquier momento venían a robar la empresa Al primero que iban a buscar era porque eran dos combinaciones Yo tenía una Y el jefe de nómina tenía la otra Yo abría una puerta y él abría otra puerta Después de que yo entendí La responsabilidad Que significaba tener esa combinación Que hasta mi vida La estaba poniendo en peligro En el momento que se presentara un problema Gracias a Dios Que nunca se presentó ningún tipo de problema Oye, claro, yo Hermano, cuando llegaba el momento De abrir la caja fuerte, mi hermano Yo me llegaba de aquí Me daba como una importancia De que llegábamos dos, mi hermano Y echábamos combinación uno Y luego llegaba el otro y plan, 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 plan Y había aquel portón grandísimo Uno sentía de que era una responsabilidad Pero no medía uno las consecuencias La palabra del Señor, mi hermano Se parece un poco A lo que yo le estoy hablando Que muchas veces, mi hermano Nosotros recibimos la palabra Y hay veces no sabemos Así es, así es, la responsabilidad que implica Manejar La palabra de Dios Y el testimonio Que debemos manejar Todos aquellos, mi hermano Que hemos engendrado Hemos sido engendrados Por la palabra Ayer en el ayuno Estuvo bastante asistido En el día de ayer Se perdieron una bendición Los que no vinieron Ayer en el ayuno Hablamos sobre algo Y hablamos sobre lo que implica Mi hermano Y estábamos hablando nosotros Y analizando ciertas cosas que suceden En lo que viene siendo La administración de la palabra Y allí aplicamos dos términos Uno Lo que significaba Estar agrupado en el nombre de Jesús Y otro Lo que significaba Estar unido Al nombre de Jesús Dos cosas totalmente diferentes La gente en la política se agrupa Se agrupa Según los intereses Pero no se unen Los políticos se agrupan Pero no son unidos Si fueran unidos No disertaran Cuando las cosas no les convienen Y se cambian para el otro Vando buscando provecho para ellos Eso demuestra Que ellos no son unidos Sino que se saben Agrupar Ellos se saben agrupar Pero no se saben unir Yo decía Este es un tema que vamos a dar más adelante Agrupado y unido Dos cosas totalmente diferentes Y yo llegué a mi deseo Y yo llegué a mi deseo El día de ayer De que uno de los problemas Que presenta muchas veces el creyente Es que se sabe agrupar Pero verdaderamente No se sabe unir La mañana le decía A la familia mía En la mañana va a llegar Cada mosquita que llega Todos los domingos A congregarse Entra y comienza Al morotear Bueno ya llegó Este es fiero Dominguero pero es fiero Siempre viene Bueno hermano Y yo llegué a mi deseo De que los que se agrupan Hermanos No pueden resistir las pruebas Resisten las pruebas Los que se saben Unir Pero no los que se agrupan Los que se saben unir A lo que es el propósito del Evangelio Son los que saben Soportar Las pruebas En todo momento Porque ellos están unidos Y eso es lo que dice la palabra Cristo dice Vosotros sois los pamparos Dice ¿Verdad? ¿Quién es? La pinta Yo soy David Vosotros sois los pamparos Y él dice Sin mí nada podéis Hacer Absolutamente nada Podemos hacer Sin al Señor Lo necesitamos Lo necesitamos Ahora Nosotros mi hermano Aunque no es el tema Pero si lo vamos a desarrollar En otra oportunidad Agrupado y unido Dos cosas totalmente diferentes Muchas veces nosotros pensamos Pensamos que estamos unidos Y resulta que lo que hemos es Nos hemos agrupado Nos hemos agrupado Nos hemos agrupado Lo podemos decir como lo dice el Señor Muchos son los llamados Y pocos los escogidos ¿Ven? Porque viene el momento En que únicamente los escogidos Son los que van a permanecer En medio de la prueba Ahora En esta mañana Mi hermano Nosotros vamos a estar Vamos a hablar Porque el Evangelio Tiene algo Que hoy en día Lo están hablando mucho Mi hermano Los partidos políticos Hoy en día Hay partidos que están hablando Que tenemos que hacernos Una autocrítica Dicen ellos Nosotros como creyentes Todos los días Tenemos que hacernos Mi hermano Esa autocrítica El apóstol Pablo Lo establece en la palabra Diciendo a mi hermano En el proceso de la Santa Cena Que cada uno Mi hermano Se debe probar así Mismo ¿Verdad? Examínese Así mismo Dice Cada día Yo tengo que examinarme Y yo digo Bueno Yo he dejado de ser buen padre Yo ahora no soy buen padre Porque ahora No soy pendiente De mis hijas Yo ahora Oye Me he puesto un poco flojo Por la camioneta Ya no la lavo Eso lo saben ustedes No se rían Mi hermano Ayúdenme Imaginen La verdad Bueno hermano Entonces Sabemos mi hermano Oiga Que es bueno Hacerse nosotros Hacernos una autocrítica Es importante Es importante hermano Yo le cuento a mis hijas Le cuento a mis hijas Que yo cuando salí Del bachillerato Del técnico mercantil Yo soy técnico mercantil En el bachillerato Yo soy la parte del bachillerato Yo le cuento a mi hermano De que Fui aventajado En los estudios Yo fui de aquellos Que enseñé en materia Aventajado Y saqué una nota Y tenía fama De que sabía Pero cuando yo fui Al mercado laboral Cuando fui al mercado laboral Al trabajo Yo pensaba como estudiante Y no pensaba Como trabajador Tenía que aprender A pensar Como trabajador Y recuerdo Que comencé a trabajar En una empresa Mi hermano De audiencia De contabilidad Una empresa De contabilidad De un registro contable Allí comencé a trabajar Como auxiliar De contabilidad Trabajé seis meses Y recuerdo Que a los seis meses Me llamó el contador Me llamaba Madrid Y ese contador Me dijo Chávez Yo quiero hablar contigo Ciertamente Tú tienes conocimiento Contable Tienes bastante conocimiento Pero Él dejaba uno solo Para que uno desarrollara Y uno hiciera Pero yo no tenía esa práctica Yo me trancaba Y llegaba Hasta donde Él me había dicho Porque no Tenía conocimiento Pero no sabía Aplicar el conocimiento Me pasaba A mi hermano Como el que Por allí Mi hermano Uno que Fue ayudante mecánica Que era ayudante mecánica Pero no conocía la llave Entonces imagínense Mi hermano Toda la lucha Que tiene una persona Para preparar algo Si usted no conoce la llave Eso es tremendo Yo era así Yo conocía la teoría Pero no conocía la práctica Estaba todo enredado Y él me dijo Yo necesito una persona Que sea más rápida Necesito una persona Que tenga más iniciativa Necesito una persona Porque yo tengo que dejarlo solo Y yo quiero que él haga el trabajo Cuando yo no esté aquí Yo honestamente Yo no tenía esa Ese conocimiento Esa experiencia Me dijo Así Que yo voy a tener que Presentir de tu servicio Y Te voy a entregar Lo que te corresponde Por los seis meses Y bueno Y luego me aconsejó Esto no quiere decir Que tú seas mal No Lo que pasa Es que necesito una persona Con más Experiencia Bueno Yo recuerdo que yo me fui Con el chete en las manos Me fui con el chete en las manos Y yo comencé a meditar Y comencé a reflexionar Y comencé a decir Yo no puedo seguir siendo Esta persona Que en este momento No pudo avanzar Yo tengo que Cambiar Y me propuse Y me propuse Dentro de mí Mi hermano A ser la persona Que se necesita A no ser únicamente El que piensa Como estudiante Yo ahora tengo que ser La persona Que piensa Mi hermano Como uno que está En el mercado En el mercado De trabajo Es totalmente El pensamiento Es totalmente distinto Y yo llegué Y me lo propuse Mi hermano Me lo propuse Y yo recuerdo Mi hermano Que cuando fui nuevamente A buscar trabajo En una empresa Que llamaban Acerca al rey No sé si se llama Todavía así Estaba hacia el agua En un tiempo Y estaba aquí En la baja espínola Recuerdo mi hermano De que Habían tres personas Seleccionadas Para ese trabajo Escogieron a tres Por la planilla En ese tiempo Se hacían tres tipos De exámenes Se hacía el examen Mi hermano Primeramente De la primera selección De la planilla Luego se hacía el examen Mi hermano Había un examen Psicotécnico Y había un examen De conocimiento Que hacían Pruebas psicotécnicas Y pruebas de conocimiento A la psicotécnica Y para no meter Una persona Que se fuera A volver loco después En la iglesia Vamos a tener que Hacer pruebas También psicotécnicas Muchos se vuelven locos Y después quedan Entonces mi hermano Hay que hacer esas pruebas Y me hicieron Las tres pruebas Y recuerdo mi hermano Que cuando yo llamaba Porque yo llamaba A la secretaria La secretaria me decía Señor Chávez De un muchachito Señor Señor Chávez Pero se hablan En las empresas Señor Chávez Este Hasta el momento Usted es el mejor Que ha salido En la prueba Psicotécnica Es el mejor Lo que pasa Es que nosotros Tienen conocimiento Pero usted es el mejor Cuando hacen La prueba De conocimiento Teórica Yo sabía Que yo la iba a pasar Rápidamente Hermano Porque yo era muy bueno En conocimiento contable Y cuando vuelvo A llamar Después de la segunda prueba Me dice Usted fue el mejor Que salió Hasta el momento Usted es el mejor Ellos lo aventajan Porque ellos tienen Conocimiento Pero usted ha sido El mejor Yo decía Dentro de mí Si me danle El chance Para que demuestre El conocimiento Este voy a absorber El conocimiento Y voy a aprovechar El momento Hermano Me llamaron Me dijeron Señor Chávez Usted es la persona Que ha quedado Se le va a dar La oportunidad Hermano Cuando me dieron La oportunidad En el primer puesto Que me dieron Duré tres meses Nada más Porque ya los tres meses Mi hermano Ya yo andaba buscando Hacia otro lugar Porque hacía más De lo que me mandaban Hacer Que se la trame En el trabajo En el trabajo Usted no puede ser La persona Que haga lo que le dijeron Y eso era lo primero Que el error Que yo había cometido Era que yo hacía Lo que me mandaban Y ahí me quedaba Y la cosa no es así La cosa Mi hermano Es que usted tiene que hacer Como él Que no es mi hijo Cuando la mamá lo manda Después que usted hizo Lo que hizo Usted va y le pregunta A la mamá Mamá ¿Y ahora qué hago? ¿Verdad que sí? Pero serán los hijos De antes Será Pero los hijos de ahora Le pregunta Te hiciste lo que te mandé Ay Se me olvidó Por eso digo Son los hijos De edad suya De edad mía Pero Ahí mi hermano Ahora mi hermano Se olvida mucho La cosa Hermano Yo aproveché La oportunidad Y en ese momento Comencé a pensar Como lo que era A pensar mi hermano Como un trabajador En el área De la contabilidad Y de ahí en adelante Nada me detuvo Absolutamente Nada me detuvo Sino el Señor Cuando me llamó A sus Caminos Cuando me llamó A sus Caminos Me detuvo el Señor Para que le Sirviera Qué bueno Qué bueno mi hermano Es cuando nos sentimos Orgullosos De lo que hacemos ¿Verdad que sí? Qué bueno mi hermano Es cuando nosotros Logramos hacer algo Y lo hacemos No únicamente Mi hermano Por hacerlo En las empresas Mi hermano Hay un sistema Que le enseña A la gente Primero Aprender a hacer Las cosas Después Hacerlas bien Y después Hacerlas rápido Y en esto De hacer las cosas Rápido Mi hermano Yo digo De que yo Me admiro Hay veces Cuando veo Trabajar Al hermano Dula La mitad Porque honestamente Parece que le meten Un chico Hermano Y la llave Y la cosa La suelta La hace Raca Taca Taca Eso es rapidísimo Yo duro Cambiándole Mi hermano Una bujía A la camioneta Mediodía Duro Mediodía Cambiando Una bujía Me he hecho El día completo Eso es rápido 10 minutos 15 minutos Y ya le van a durar La camioneta ¿Ven? ¿Por qué? Hace las cosas bien Las sabe hacer Y las hace Rápido Y en la vida Los que triunfan Los que avanzan Son sencillamente Los que toman en serio Lo que están Haciendo Los que toman en serio Lo que están haciendo Son los que van a avanzar En la vida Sea Lo que sea En cualquier área Que nos toque A nosotros Mi hermano Desempeñar Cuanto más En la obra de Dios En la obra de Dios Mi hermano Tenemos que ser dirigentes En la obra de Dios Tenemos que aprender A hacer las cosas Y hacerlas bien ¿Usted sabe por qué? Porque en la obra En la obra de Dios Cuando conocemos a Dios Todo lo que está relacionado A nuestra vida Depende Mi hermano De esa palabra Anteriormente Cuando no conocíamos a Dios Todo lo que hacíamos En el mundo El desconocimiento De la palabra Lamentablemente Estaba asociado A la maldad Estaba asociado Mi hermano A la astucia Del diablo Estaba asociado Hasta las tinieblas Del diablo Y procurábamos Hacerlo bien Pero para el diablo Que el Señor Ahora que llegamos Al conocimiento De la palabra Ahora que estamos En la palabra Mi hermano Nosotros tenemos Que hacer Toda la cosa bien Y por eso Que el Señor dice ¿Cómo dice la palabra? Los principios Vamos a los principios Sin mí nada Dice nada Nada Cuando llegamos A la palabra ¿Por qué tenemos Que estar bien En la palabra? Porque cuando llegamos Al conocimiento De la palabra La palabra Nos dice el Señor Sin mí Nada Podéis Hacer Nada Absolutamente Nada Podéis hacer Sin mí Porque ahora Que llegaste A mi camino Yo te voy a dar La fuerza Yo te voy a dar La fortaleza Yo te voy a dar La visión Yo te voy a conducir Para que las cosas Salgan Bien Tú me necesitas El Señor No necesita Mi hermano Para todo Absolutamente Para todo Y por eso Tenemos que conocer Esta palabra Es necesario Que nosotros Conozcamos la palabra Porque hemos llegado A un lugar Donde toda nuestra vida Gira a la luz De la palabra A la luz De la palabra Yo llegué a mí Le decía ayer A los hermanos Hermano Oye no se ponga a esperar Que yo me muera Porque yo me estoy muriendo Yo tengo 25 años Desde la edad de 25 años Yo me estoy muriendo Y todavía El diablo No me ha podido Colocarle bajo tierra Hay veces La tita me dice Yo creo que yo Me voy a morir Primero que tú Cuando yo le digo Ay tita Siento que me estoy muriendo Ella me dice La mamá Yo creo que yo Me voy a morir Primero que tú Había un señor Que le decían Don Miguel Que la gente le decía Cuídese Don Miguel Y todos los que le decían Cuídese Don Miguel Chuputú Él decía Todos los que me dicen Que me cuide Ya lo están enterrando Y yo aquí estoy todavía Oye Hermano Nosotros tenemos Una bendición De parte de Dios Pero una bendición Mi hermano Que funciona Legítimamente Como dice la palabra Cuando nosotros Mi hermano Verdaderamente Accionamos legítimamente Y conforme A la palabra Del Señor Lo que quiere decir Esto entonces Que nosotros Los creyentes Tenemos que Todos los días Estar listos Ese sería El nombre del mensaje El creyente Debe estar listo Todos los días Listo para avanzar Listo para seguir adelante Listo mi hermano Para combatir El adversario Listo para no caer En las trampas Del diablo Listo mi hermano Para cada día No agruparse Sino Unirse Unirse El Señor dice Yo soy la vi Vosotros los pampanos Las ramas Lo que quiere decir Mi hermano Que el que se logra unir Chupa de la sabia Del Señor Chupa de la sabia Del Señor Ayer nosotros Estábamos hablando Sobre la dirección Del Espíritu Santo Y estábamos hablando Y estábamos hablando Nosotros Incluso hablábamos Mi hermano De ciertas cosas Que yo quiero Que no se repitan Más acá Yo llegaba Yo llegaba Y le decía Mi hermano Los hermanos Hermanos Ya Hay cosas Que hay veces Yo la 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 Sobrellego Pero que Bíblicamente Bíblicamente Mi hermano Con la palabra Yo entiendo Que no son así Yo llegaba Y le decía Por lo menos El caso En la Biblia Dice Apartar Dice Y el Espíritu Santo Dijo Apartarme A Bernabé Y a Sánchez Me lo van a apartar Lo voy a apartar Para un ministerio Y mucha gente Van a pensar De que el llamado De Pablo Fue ahí Y tal vez El vaso El vaso Que profetició A través de los cuales Habló el Espíritu Santo Y que ellos testifican A lo mejor En ese momento Habló el vaso Pero resulta De que ya Pablo Había hablado primero Ya Dios Había hablado con Pablo Y Pablo dijo Yo me convertí A Dios De esta manera Yo venía Persiguiendo A los cristianos Y de repente Del cielo Vi un rayo Una luz Que me secó Y me derribó Y me tiró Al suelo Y allí Yo escuché Una voz Y la voz Me decía Saulo Saulo ¿Por qué? Me persigue Entonces ¿Dónde están llamando A Pablo? ¿Dónde dicen Aparten Me abernabé A Pablo O donde Dios Se le apareció a él? Yo he visto Mi hermano Que los que permanecen En los caminos Al Señor Son los que verdaderamente Tienen un encuentro Personal con Dios Ahora yo le voy a hacer La pregunta ¿Ha tenido usted Un encuentro personal Con Dios Donde Dios Verdaderamente Mi hermano Se le haya aparecido De una manera especial Y usted ¿Y usted ha quedado Convencido De que Dios Los ha llamado? Porque el que tiene Ese encuentro personal Con Dios Hermano No se mueve Porque sabe Que lo llamó Dios No tiene duda A mí me llamó Dios Para que yo le sirva Y nada me va a apartar De ese llamado Que me ha hecho Dios Me ha llamado Dios Ahora cuando usted lo llama Para que se agrupe Es otra cosa Pero Dios lo llama Para que se una Dios lo llama Para que se injerte Dios lo llama No es para que se aparte Y el que se injerta No se puede separar De Cristo Pablo dijo ¡Ay de mí! Si no predico Porque él sabía Que si no predicate El Evangelio El dueño del Evangelio Lo iba a llamar Nuevamente Porque ya él sabía Que tenía la autoridad Y el poder Como se le apareció En el camino Lo derribó Y lo dejó ciego Porque hay veces Dios tiene que hacer Algo en nuestras vidas Hay veces Dios tiene que hacer Algo en nosotros Para que nos demos cuenta Que nos ha llamado Dios Los que son llamados de Dios Desarrollan un temor Genuino de Dios Porque Dios Le ha testificado Que su mano Estaba en él Cuando lo llamó Yo te estoy llamando No para que hagas Lo que tú quieras Yo te estoy llamando Para que tú me sirvas Y te voy a injertar Algo y olivo Y si usted Se saca de ahí Se mueve Se mueve Mi hermano Ahora Dios Quiere que nosotros Mi hermano En todo momento Estemos listos Listo No para allá Sino listos Para avanzar Listo Para seguir adelante Vamos a leer Nosotros Mi hermano Allí en la Biblia Porque vamos a hablar Mi hermano De esa dirección De Dios Que es una de las cosas Que yo quiero Que se entienda Hermano Si usted está en los caminos De Dios Porque canta bonito Si usted está en los caminos De Dios Porque habla bonito Si usted está en los caminos De Dios Porque le gusta Como le queda la ropa O si usted está en los caminos De Dios Porque le gusta Pero no le gusta La palabra Y no le gusta Vivir la palabra Ni le gusta Cumplir con la palabra Usted va a chocar Con la palabra Y cuando choque La palabra La palabra Lo va a espaturrar Porque eso Lo dice la Biblia Ella es como una piedra Usted se puede Montar sobre ella Y ella lo sostiene Pero no deje Que esa roca Caiga sobre usted Porque si esa roca Cae sobre usted Lo espaturra Por eso es que Tenemos que conocer Los principios De la palabra Tenemos que conocer Los principios De la palabra Mi hermano Y vivir según Los principios De esta palabra Y sobreviven Y siguen adelante Los que verdaderamente Entienden La palabra de Dios Esos son los que Van a seguir adelante Esos son los que Van a avanzar Esos son los que Verdaderamente Dios le va a entregar Mi hermano Lo que le tiene que entregar Porque no se van a Separar de la vida Sino que en la lucha En la prueba En la adversidad En los momentos difíciles Mi hermano Está en injerto Qué bonito decir Como dijo Pablo Que me separará Del amor de Cristo Y a veces La gente cuando se embriara Se vuelve borracho Con el púlpito Borracho Pero cuando viene La prueba Cuando viene la lucha Hermano Nos olvidamos De la palabra Es ahí donde tenemos El que está unido El que no está agrupado Sino que está unido Ese mi hermano Llega a la palabra Antes que llegue La prueba Llega a la palabra Y él se agarra De la palabra Oye mi hermano Este es mí Vamos a leer mi hermano Segunda de Reyes Mente Segunda de Reyes 21 Dice así En aquellos días Ezequiel cayó Enfermo de muerte Él cayó enfermo De muerte Ezequiel Y vino Y vino a él El profeta Isarías Hijo de amor Y le dijo Jehová Dice así Ordena tu casa Porque morirás Y no Vivirás Un rey de Dios Un rey que hizo Todo lo bueno Delante De Dios Yo siempre he dicho Mi hermano Lo dije ayer Y lo repetiré Toda la vida Hasta que el Señor Me lleve Hermano Dios habla Porque existe Una perfecta relación Entre su pueblo Y Dios Y Dios le habla A su pueblo Y cuando Dios Le habla a su pueblo Mi hermano Y revela Su voluntad Es porque Quiere bendecir Mi hermano El creyente O la creyente Y por eso El Señor Revela su voluntad He dicho Mi hermano De que hay dos cosas Que hay que hacer Y una de ellas Mi hermano Es creerle A Dios Una de ellas Es creerle A Dios Si yo creo Que Dios Me ha Hablado Y la otra Mi hermano Ignorar La palabra De Dios Son pocas las veces Mi hermano De que el hombre Se somete A la voluntad De Dios Muchas veces Mi hermano El hombre Lucha El hombre Como el pez Cuando lo saca Del agua Y el pez Cuando lo saca Del agua Lucha Y salta Y brinca Porque él Quiere volver Otra vez Al sitio Al agua Muchas veces Dios nos revela Nos dice Pero si analizamos Y vemos Que aquello No es correcto O creemos Que no es correcto Nosotros Mi hermano Tratamos De imponer Nuestra voluntad Antes Que la voluntad De Dios Yo recuerdo Mi hermano De un testimonio Que le contó Un hermano El hermano Palacio De una niña Allá en Santa Teresa La niña Llegó a los caminos Del Señor Y ella era Como jorobada Era así Y ella nadie Ella sentía Que todo el mundo La rechazaba Por el defecto Que ella tenía Y hacía Muzla de ella A ella le había tocado Una vida demasiado triste Hasta el día Que llegó Una campaña Y la única Que se entregó Los caminos del Señor Fue esa muchacha Resulta de que Ella estaba cumpliendo Iba a cumplir Los 15 años Y Ella le pidió A la mamá Que le celebraba Esos 15 años Con los hermanos De la iglesia Ella ayunaba bastante Se refugiaba En el Señor Y ella le decía Al Señor De que Ella no quería Seguir viviendo De esa manera Y que ella le pedía A Dios Que se la llevara Y ella dijo Que Dios Se la iba a llevar Cuando ella cumpliera Esos 15 años Y le dijo Que se vistiera De blanco Y ella le dijo A su madre Que le hiciera Una ropa blanca Como se hace Cuando se bostizan Y que en los 15 años Ella quería Que estuviera Toda la iglesia Y que estuviera El pastor Y que Le cantara A sus 15 años Con toda la iglesia Y ella le había dicho Que el Señor Le había revelado Que en esos 15 años Él la venía A buscar No hizo Lo que hizo El profe El rey Ezequiel Porque la palabra Dice De que Él no lo hizo De esa manera Sino que Al contrario Él comenzó A llorar Y le pidió A Dios Que cambiara La voluntad Que le alargara Y comenzó A recordar Todas las cosas buenas Que él había hecho Para los demás En el nombre de Dios La Biblia dice Mi hermano De que Dios Le alargó 15 años Más de vida Pero resulta Mi hermano Que esos 15 años No fueron De la misma manera Como los primeros Como en el momento Que el Señor Se lo iba a llevar Esta niña Mi hermano Cuando le celebraron Los 15 años Comenzaron a cantar Y ella comenzó A cantar Y ella comenzó A decir Me voy con él Me voy con él Me voy con él Me voy con él Y se fue Quedando quieta Mi hermano En una silla Y cayó La madre pensaba Que estaba dormida Comenzaron a despertarla Y se dieron cuenta De que el Señor La había Venido A buscar Todo el mundo Contaba el testimonio Me decía El hermano Palacio De cómo se fue Con él El Señor Ella Estaba lista Para irse Con el Señor Alma Cuerpo Y espíritu Si no hubiese Estado lista El Señor No se la habría Llevado Pero estaba lista Y el Señor Se la llevó Y ese testimonio Corrió por ese lugar La manera Mi hermano De cómo el Señor Se llevó A esa jovencita La llevó Para un lugar Donde no iba a sufrir más Donde ya Mi hermano Yo no iba a ver La burla Donde ya Mi hermano No iba a ser El escarnio De nadie Sino al contrario Donde verdaderamente Iba a tener Un cuerpo Totalmente diferente Al que le había Tocado tener Aquí sobre la faz De la tierra Dios nos ha hecho Mi hermano Una promesa grande A nosotros Y es una promesa Mi hermano De un nuevo Nacimiento Y él tiene El poder Él tiene La capacidad Para que Nosotros Mi hermano Seamos transformados En una persona Totalmente Diferente Totalmente Distinto Únicamente Mi hermano Lo que tenemos Es que creer Al Señor Tenemos que Creerle a Él Y creerle Mi hermano En lo que dice La palabra Y vamos a obtener El resultado De aquellos Que estamos anhelando Y de aquellos Que estamos Repirando En el Señor Yo recuerdo Mi hermano Que yo establecí Para darle La gloria al Señor Y que Él me ayudara Me ayudara Todos los días Lunes me metí en ayuno Por el trabajo Que comencé a hacer Yo sabía Que yo no tenía La capacidad Pero yo sabía Que yo tenía Uno Que podía cambiarme Las neuronas En el cerebro Yo sabía Que yo tenía Uno Que podía darme La fortaleza En el cuerpo Yo sabía Que tenía Uno Que podía cambiar Totalmente Mi forma de vida Y hacerme Un hombre nuevo Un hombre diferente Un hombre Mi hermano Que verdaderamente Mi hermano Hiciera todas las cosas Y en medio de las cosas Se le diera la gloria A Dios Yo recuerdo Mi hermano De que una vez Me estimaban tanto Mi hermano En una empresa Que dijeron El único Que no va a venir A trabajar El día domingo Es el hermano Chávez Porque él Tiene compromiso En la iglesia Los demás El que no venga Lo votamos Y el contador En estequín Dijo Chávez No es más que nosotros Yo no leo tampoco Hermano Y retor Al gerente general El día lunes Cuando llegó Estaba votado Y dijo ¿Y por qué El hermano no? Hermano A nosotros Los evangélicos Tenemos una bendición Que donde quiera Siempre hay un Llamito Que no quiere Echarlo Y se les mete En la cabeza Una bombardada Por eso Que nosotros Tenemos que orar Por nuestro trabajo Y por lo que hacemos Y presentarlo Delante De Dios Tenemos que presentarlo Delante de Dios Oye hermano Mire Usted sabe Lo que he bendecido Yo vendí A mi hermano Bastantes años Al crédito Y yo me metí En ayuno Para que Dios Le pusiera En el corazón A la gente El deseo De pagarme Porque el diablo Es astuto Y el diablo De poner el corazón A la gente El deseo De que no De que no pague Y yo llegué Y decía Señor Que le vaya bien A todos los clientes Señor Que tengan abundancia Para que lo que me tengan Que pagar No le sea Que gravoso Para eso Yo no he dado Inteligencia Para que nosotros Hagamos Y vemos Mi hermano Que todas las cosas Nos van a salir bien Por tanto También vosotros Están preparados Porque el Hijo del Hombre Vendrá A la hora Que no Pensar Mateo 24 44 Hermano Siempre Siempre Van a haber Problemas Alrededor Del cristiano De la cristiana Y siempre Van a haber Problemas Alrededor De los hombres Y de las mujeres Que están Sobre la paz De la tierra Primeramente Los problemas Tienen algo El problema Mi hermano Es un mecanismo Que utiliza el diablo Para que usted Para que usted se Se desconcentre Y usted se olvide De Dios El problema Mi hermano Es un mecanismo Que utiliza el diablo Para que usted Se aleje de Dios Y usted no Venga a darle La gloria A Dios Y usted Y usted Coloque el problema Antes Mi hermano De cumplir Con lo que nosotros Hemos dicho Pablo dijo Que me separará Del amor De Cristo Que me separará Del amor De Cristo ¿Sabes una cosa David? Tú me has dado La cola para allá Para el socorro Una cosa Es llegar En carro allá Y otra cosa Es llegar Montado en un pirata Y bajarse En esa oscuridad Y el pirata Se va Y uno se queda ahí Y te voy a decir Hay veces El pirata No llega hasta ahí Sino que el pirata Llega A la parte de arriba ¿Verdad, tita? Y no pasa Por frente de la casa Sino que se regresan Porque le tienen miedo Ese sector Y yo tengo Que agarrar la Biblia Y decir Señor En tu nombre Y comenzar A caminar Por esa calle Sol y vacía Pero tengo Confianza En Dios O sea Tengo La confianza En Dios Pero eso es que yo digo De que una vez Yo llegué A mi hermano En la camioneta Y cuando llego A la camioneta Bastante tarde Porque me voy tarde Comparto un rato Con la familia Cuando llegué Allí a mi hermano Atrás de la camioneta Estaba un motorizado Con un koala Y tenía El koala Agarrado así Y cuando yo lo veo Le digo Hola, ¿cómo estás? ¿Qué hace por qué Esta hora? Le digo Y él me dijo Que estaba esperando Yo dije Pero esta hora Vente mañana Y hablá Mandándole la información No, pero es que Aquí a los ojos Vente mañana Y hablá Y lo traté Como que si Éramos amigos Mi hermano De toda una vida El hombre me dijo Mañana ven Y en verdad A las 10 de la mañana Estaba en la casa Y venía a ver Quién era yo Y hablamos ahí Pero cualquiera Se asusta, ¿verdad? Cualquiera se asusta Usted se asusta Cualquiera se asusta Mi hermano Pero ¿sabe? Uno dice ¿Qué me separará? Del amor De Cristo ¿Qué me puede separar Del amor de Dios? Y para todo Tenemos que estar preparados Incluso Hasta para irnos Con él Señor Porque no sabemos Ha llegado Mi hermano El momento Que la delincuencia Aquí en este país Ha estado tan desbordada Que hasta ministro Los han matado Para quitarle un vehículo Para quitarle El transporte Que tienen Y los han matado Lo que quiere decir Mi hermano Es que nosotros Los que tenemos La responsabilidad De la palabra Sabemos Mi hermano Que los problemas Están alrededor de nosotros Y que todos los días Tenemos que estar Listos Para enfrentar El problema En la otra Biblia Dice mi hermano Que el avisado De ver mal Y se aparte En la Biblia Del mundo Pero en la Biblia De Dios Mi hermano ¿Cómo dice? Del sábio Del sábio Del mal Y se aparte En Mateo En Mateo 3 En Mateo 3 Dice Verá pues Porque no sabéis Cuándo vendrá El Señor De la casa Si a la noche Cero A la medianoche O al canto Del gallo O a la mañana El Señor Puede venir En una oportunidad El Señor Llega y le dice A los discípulos Rogar Para que vuestra huida No sea El invierno No sea El invierno Porque se supone Mi hermano Que si ellos Tenían que huir En el invierno Los árboles No iban a tener hoja Mucho menos Iban a tener Fruto En invierno Mi hermano Su vida Iba a ser prácticamente Mi hermano Frágil Podían morir Y él decía Orá Para que cuando se presente El momento No esté alrededor De vosotros Ese momento Tan difícil Pero el razonamiento Era De todas formas Se lo estoy diciendo Vayanse preparando No sea Que venga Aquí el invierno Y los agarren Desapercibidos La prueba Mi hermano Puede venir En cada momento Pero en cada momento Nosotros La iglesia del Señor Tiene que estar preparada Y preparada Para el momento En que se vaya a materializar Una prueba Sobre nuestra Vida Tenemos que estar preparados Por eso es que yo llegaba Y le decía A los hermanos Ante que viniera Esta gran crisis Ahorren el 30% De lo que ganan Ahorren el 30% De lo que ganan Ahorren el 30% De lo que ganan Levante la mano El que lo roba No son problemas No puede ser No puede ser Yo ahorré el 30% Para poderme mantener En estos tiempos Entonces Me van Y así es En todo Hermano El amor La hay que atesorar Yo tengo que atesorar El amor Porque en el momento De la prueba Es que necesitamos Amor Amor En el momento De la prueba Es que necesitamos Amor No nos podemos Quedar secos Hay quienes Se quedan secos O secas En el momento De la prueba En el momento De la prueba No nos podemos Quedar secos Es cuando más Tenemos que tener Amor Antes se lanzaba Mucho en las congregaciones Yo te amo En el amor Del Señor Y puedo ver En tu rostro La imagen De mi Rey Yo te amo En el amor Del Señor Oye hermano En este momento Usted sabe Que le falta A nuestro país Amor 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 Hermano Yo tengo una Arrina para allá Si quiere Yo te la abriendo ¿Cuánto me la vas a vender? 3.000 Yo te amo El amor Del Señor La hermana dice Que pagar Oye hermano Que tremendo Estén seguidos Vuestros lomos Y vuestras lámparas Encendidas Eso es para todo tiempo Ese es un principio De la palabra Estén seguidos Vuestros lomos Y vuestras lámparas Encendidas Lo que quiere decir Mi hermano Que en todo momento En todo momento En todo momento Una persona Que llegó Y me contó Y me dijo Yo tuve una revelación Donde Una persona Me decía algo Por llegar tarde Y ya yo una vez Yo entendí Que el Señor Me estaba hablando Y me preparé Y cuando llegué Al sitio de trabajo Vi a la persona Sentada Y me preguntó ¿Por qué Llega tarde? Ya yo tenía Todo el argumento Y cuando le razoné Todo el argumento Se quedó callado Porque incluso Yo no sé Ahora que el Señor Convía libre A la gente Resulta que llegaba tarde Porque a ella No le daban Ese día libre Se lo quitaron No sé Al diablo Hay que saber Le callar la boca Pero usted sabe Cómo se le calla La boca al diablo Por la palabra Cuando cumplimos Y vivimos la palabra Pero a lo que vamos Hermano Si somos hijos de Dios Dios nos tiene Que decir Lo que nos va a suceder Yo no sé Por qué yo me agarro Tanto en esto O será que no lo dice Y no le prestamos Atención Oye hermano Yo creo que Dios Lo dice Oye hermano Debe veces Estamos tan ocupados Que no le prestamos Atención A lo que Dios Nos está diciendo No sé ¿Por qué estamos Haciendo unos clamores Acá? Yo no sé Si estará la lista Por ahí De los clamores De los clamores Que hemos estado haciendo Los clamores Escuche mi hermano Por lo que estamos orando Todos los miércoles A lo mejor Usted te lo ha ido Porque usted no viene Amén En primer lugar En primer lugar Por la iglesia Segundo por el país También En tercer lugar Reprendiendo las potestades Del enemigo Sanidad de los cuerpos Por los niños Por los niños Oramos también Por los niños Estamos orando En sexto lugar Por los vehículos Y bienes materiales De la iglesia De los hermanos También Siete por las almas Ocho por los hogares Nueve por los hermanos Que se le hace difícil Venir Y diez por las familias Que se están acercando Por los vehículos Gabriel me cuenta Mi hermano De que en un alcabal Alarmaró un policía Y él dice Oye Ya me va a estar Pediendo papeles Sintió que era eso Y el policía Le dijo Mire el carro Te viene botando agua Revisa ahí Y él revisó Una manguera Mi hermano El policía Colaboró con él Porque estamos orando ¿Se da cuenta? Estamos orando Mi hermano Yo sé Mi hermano De que Dios Ha hecho la obra En la niña de Ingrid Porque tenemos Sabemos que el enemigo Está atacando a los niños Y ya estamos orando Por los niños Y yo sé Mi hermano De que ya ese problema Se fue en el nombre del Señor Porque no es ahorita Que estamos trabajando Porque el Señor Nos lo ha revelado Hemos estado orando Por los bienes materiales De los hermanos Bueno Y a una hermana Se le metieron Y la robaron Ah pero no viene A la oración ¿Usted sabe por qué Usted no la ha robado Porque usted está viniendo Y usted crea Lo que estamos haciendo Crea lo que estamos haciendo Y usted viene Y usted se salva La que el de orador Se vende en su casa Porque está la marca Y el Espíritu Santo Dice No, ya no Martelena Aquí está la marca Ya Torandi Está aclamando Y yo tengo que cuidar A mi sierva Ah pero si no viene Mi hermano ¿Dónde está la marca? ¿Dónde está la señal Si usted no está aclamando? Tenemos que estar listos Mi hermano Hay un refrán Por ahí mi hermano Que se acuerdan Y de los equipos Cuando truena Y otro que dice Por ahí La Biblia activa Que después de ojos Sacados No vale nada de eso Hay que orar primero Hay que aclamar primero Hay que creerle a Dios Y eso es lo que A veces lo hacemos No le creemos a Dios Entonces cuando nos viene El problema Mi hermano Mire le voy a decir una cosa Hay un principio Del apóstol Pablo Que dijo El que esté firme El que esté firme Usted sabe Que quiso decir El apóstol Pablo Tú tienes que estar listo Para que no caiga Porque yo he visto Mucho caer Y me ha dado lástima Porque después que cae No se pueden levantar Aunque ellos Se quieren levantar No pueden Porque ya el enemigo Los ha dominado De una manera Que los ha atado En la mente Los ha atado En el cuerpo Los ha atado En el espíritu Y no se pueden levantar Y no se pueden levantar Y por eso el apóstol dice Tienes que estar listo No esperes caer Porque cuando vayas A levantarte No vas a poder Porque el diablo Te va a poner la duda Te va a poner Las vacilaciones Y la incredulidad Vas a creer Que todo el mundo Es una cuerda De hipócrita ¿Por qué? Porque te has dejado Atar por el diablo Por eso el que esté libre Mire que no Caiga Yo le he predicado A mi hermano Bastante Mi hermano Él había sido predicador Él predicaba la palabra Él había estado En púlpito Había estado en campaña Pero se le va a agarrar Por una atadura Del diablo Por las mujeres Porque creen Mi hermano Que el evangelismo Es para tener Una novia En cada campaña Que predique Mentiras del diablo Esas son trampas Del diablo Mi hermano El sabio Ve el mal Y se aparta Dice la palabra Hay que estar listo Para rechazar Todas las faldas Que le puedan salir De un predicador En el camino En el nombre del Señor No dejar Que la concupiscencia Te barre No dejar Que la concupiscencia Te hague Tiene que tener Autoridad Contra el pecado Porque ese Uno de los méritos Que tiene que tener El hombre de Dios El que no tiene Autoridad Contra el pecado No diga Que es lavado Por la sangre de Cristo Porque hay que tener Autoridad Contra el pecado Hermano Él me decía Nelson No es fácil Cuando yo le predicaba Nelson No es fácil Tú sabes Todas las veces Que yo me he querido Levantar Y no he podido Nelson No es fácil Yo me deseo Levantar Pero no puedo ¿Se sabe por qué? Porque aquí viene La parte más difícil Hay género Que no saben Sino con ayuno Y oración Y si queremos Levantarnos Y queremos Hacer las cosas Bien delante de Dios Y están listos Tenemos que hacer Un autoanálisis Tenemos que examinarnos Nosotros mismos Y saber Cuando necesitamos El ayuno Y la oración Para que la casa Esté limpia Para limpiar La casa En el nombre de Dios Y no echarle Tanta basura Hay que limpiar La casa Para que podamos Avanzar En el nombre de Dios Por eso El apóstol dijo El que esté firme Mire que no caiga Porque da tristeza Después que cae Y hay quienes Están cayendo Y no se dan cuenta Que se están cayendo La gente Lo ve torcido Pero ellos No se ven torcido Yo tuve un amigo Que trabajaba La refrigeración Y tuve un amigo Mi hermano Que la gente Lo llamaban El burro Porque era un hombre Con mucha fuerza Usted entenderá Lo demás Cerebro, tamaño y fuerza Pero el cerebro El chiquito Él se vía Para que lo mandaran Para que lo pusieran A trabajar Y él Hacía mucha fuerza Y él se vanagloriaba De la fuerza Y él bajaba Mi hermano De los edificios De los malestes Esos años Acondicionados grandes Los bajaba El sol Lo bajaba Por las escaleras Y los bajaba Y él se vanagloriaba De la fuerza que tenía Porque él podía levantar eso Una vez Mi hermano Él viene caminando Hacia nosotros Y viene así Y yo le digo José ¿Estás torcido? Él me dijo No Porque no se veía ¿Estás torcido José? Él me dijo No vas a ir Por esa broma De eso ¿Estás echando broma? Digo ¿Estás torcido? Entonces el jefe Lo miró Y le dice José Te estás torciendo El que se tuerce No sabe que se está torciendo Mi hermano Y él creía Que estaba derechito Y ya estaba torcido Y todo el mundo Lo había torcido El jefe lo llevó A una clínica Y con el peso La columna Se le había Unas vértebras Mi hermano Por el mucho peso Se habían doblado Las vértebras Se le habían doblado Tuvieron mi hermano Que someterlos A una terapia Y después A unas operaciones Para enderezarlo Otra vez Y le dolió Y ese es el problema Cuando la gente se esfuerce Que cuando la gente No está lista Y se está torciendo La gente no se da cuenta Que se está torciendo Y después Para enderezarlo Hay que meterlo A una terapia Hay que meterlo Mi hermano A un tratamiento Y le voy a decir una cosa Y le va a doler Le va a doler Ese es el problema Que va a sentir Que le duele Y a lo mejor Como le duele No va a querer Seguir haciéndose El tratamiento Porque cree Que no está torcido Que lo demás Son los que se han torcido Y yo todavía Estoy derecho Y vosotros Es el semejante Al hombre Que aguarda Que su Señor Regrese de las bodas Para que cuando llegue Y llame Le abra Enseguida Mi hermano Que yo quiero Que ustedes Aprendan Y que ustedes Mi hermano Les llegue el entendimiento Para que esta sea Una iglesia Que rompa El nivel De su incapacidad Porque hay un problema Si la iglesia Llega a un nivel De incapacidad Hermano Y se detiene Y no quiere avanzar Porque Las ovejas Llegan a un nivel De incapacidad El pastor Tiene que ayudar Para que superen Ese nivel Soy yo El que tiene que ayudar Para que superen Ese nivel Toda persona Mi hermano Que compite Un boxeador Que compite Para llegar a ser Un buen boxeador Tiene que tener Una persona Que lo llaman Manager Creo que es que lo llaman ¿Verdad? Que es el que lo dirige El manager Lo dirige Y ustedes saben Que tiene que interesarse El manager Para poder hacer De un boxeador Un campeón Tiene que interesarse En las partes Débiles Y le pregunta ¿Cuáles son Las partes más débiles De tu cuerpo? Que cuando te tocan Por ahí Te dan ganas De zumbarte a la lona Yo le tengo que decir ¿Cuáles son Las partes más débiles Suyas? Que cuando lo tocan Por ahí No quieren venir A la iglesia Yo le tengo que decir A la oveja ¿Cuáles son las partes Sensibles tuyas Que te impiden avanzar? Que cuando te llega El momento Que te tocan Ese tema Tú sientes deseo De salir corriendo Y no quieres escuchar Ni al pastor Ni al evangelista Ni al que te lo diga Porque si quieres Seguir adelante Necesitas ser fortalecido En las áreas Donde estás Debilitando Hay que ser fortalecido Y para eso Está el pastor Para eso No está el evangelista Para eso Está el Pastor Porque el pastor Es el que conoce Las ovejas Y es el que sabe El que falla Las ovejas Yo llegué Y le decía A los hermanos Ayer Hermano Yo tengo que Comar medidas Contra algo Que hay veces Mi hermano Elivina La preparación Del creyente Y yo decía Ustedes Me han visto Alguna vez a mí Predicar a mi hermano Y comenzar A profetizarle a alguien Ustedes Me han visto A mí Mi hermano Llamar A un creyente Y comenzar Mi hermano A adivinarle la vida Ustedes Me han visto A mí Mi hermano Regalarle Mi misterio A una persona Porque yo Me dio Por la Biblia La Biblia Dice Mi hermano Que Cristo Mismo Cuando le dijeron Coloca uno A la derecha Y el otro A la izquierda El Señor Dijo Podéis beber Copa Vaso Como usted quiera Pero tiene que beber Y poder ser Bautizado En el bautismo Que yo soy Pero colocado Una a la derecha Y otra a la izquierda Entonces no se ponga A hablar Con el pastor Amén Porque eso no le corresponde Al pastor Eso le corresponde A Dios Dios sabe Quien es el que Verdaderamente De corazón le busca Dios sabe Verdaderamente Quien le quiere servir Dios sabe El presente El pasado Y el futuro De cada uno Dios sabe Verdaderamente Mi hermano Quien es el que Lo va a honrar Dentro de 20 40 50 años Y lo va a volver Atrás Dios sabe A quien la prueba No lo va a detener Dios sabe Mi hermano Quien no se va a nantecer Dios sabe Mi hermano Quien se sabe humillar En medio En medio En medio de la Proida De la adversidad Dios sabe Quien es el que Obedece A los pastores Como te está Reciben la palabra Dios sabe Quien es el que Vive la palabra Y quien es el que Cumple la palabra Y por eso Es el que Dios sabe Mi hermano Como organiza Y como administra Su iglesia Eso lo sabe Dios Quien es el que